Chambarrita de tamaño En la venta de Luciana vendieron la postranquita José y Don Simón Estrada pagaron más de once mil Son del rancho Moladeras de Río Verde por San Luis Josué Huitrón allá en Houston se las enseñó a salir Después que en Luciana Downs le dieron una escuelita Para el futuro y tarde pagaron a la yeguita La bolsa con setecientos entraba a la dinamita En los callos ciento uno de los mil se sorprendieron Un viejo de parte un trajo y un mar de los piedraros Banca Alvarez montaba y Zayez ganó el dinero En los rayos del millón no corrió con mucha suerte Guadalupe Luzo Ayoki A la Eiza ya se entiende Josué Huitrón cuando entrena Sabe lo que le conviene En un estate salió mal